Muy buenas, soy Nico y en este vídeo vamos a ver cómo pasar del Jailbreak Tethered al Antethered. De momento es compatible con las versiones 6.1.3, 6.1.4 y 6.1.5. Si no tenéis hecho Jailbreak y queréis hacerlo, hay otro método. Repito que esto es sólo para pasar de Tethered a Antethered. Si tenéis otra versión de iOS, podéis plantearlo en el foro de AppleManiacos.es y os indicamos cómo tendríais que hacerlo, ya que actualmente hay otras herramientas para ello. Para que no sepa qué es Tethered o Antethered, lo explicamos resumidamente. Tethered es una clase de Jailbreak que suele salir antes que el Antethered porque es más fácil de descubrir, pero implica que cada vez que reiniciemos el dispositivo, dejan de funcionar Cydia y los ajustes que hayamos instalado. Y para que vuelvan a funcionar, hay que hacer UseBoot, que explicaremos en este vídeo cómo se hace, aunque seguramente que la mayoría de la gente ya lo sepa hacer. Y Antethered es el Jailbreak estable en el que podemos reiniciar el dispositivo sin que el Jailbreak se vea afectado. En este caso tenemos un iPhone 3GS con iOS 6.1.3 y Jailbreak se meté Tethered. Cuando intentamos abrir Cydia, vemos cómo se cierra automáticamente. Es muy sencillo. Primero vamos a explicar qué es lo que hay que instalar en Cydia para dejar el dispositivo en modo Antethered. Y después explicaremos cómo se hace el UseBoot por si alguien quiere saberlo. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en Cydia y en el apartado de búsqueda escribir Poxyspint. Es decir, una P, un 0 y normalmente ya aparece. Ya lo vemos aquí. Entramos en él y solo tenemos que instalar. Y una vez que se instale, ya podemos reiniciar el dispositivo sin que deje de funcionar Cydia y sus componentes, ya que queda en modo Antethered. Ahora vamos a explicar cómo se hace el UseBoot, ya que hay mucha gente en el foro que nos pregunta por qué no le funciona Cydia, por qué se cierra o por qué dejó de funcionar la liberación a través de UltraSnow y no saben el motivo. En ese caso es muy probable que tengáis Jailbreak Semitetered y por eso no os abre. Entonces lo que hay que hacer es UseBoot. Para ello vamos a utilizar la herramienta RedSnow. Podemos utilizarla a partir de la versión 0915B3. Abrimos el programa y entramos en Extras. Luego Select IPSW. Tenemos que seleccionar la versión 6.0 del dispositivo que estemos utilizando. Os dejaremos un enlace en el foro para que podáis descargarla. Pulsamos Abrir y nos tiene que confirmar que es válido. Pulsamos OK. Esta ventana solo aparece para el iPhone 3GS. Nos pregunta si tenemos Boot Run nuevo o viejo. La mayoría de los iPhone 3GS suele ser nuevos. En la descripción del vídeo os dejamos las instrucciones para saber cómo identificarlo. Si no lo identificamos correctamente aquí, probablemente tendremos que hacer una restauración oficial completa para solucionar el error, perdiendo todos los datos no sincronizados. Simplemente tendremos que dejar el iPhone en modo de recuperación y volver a restaurarlo desde iTunes. En cualquier caso, os recomendamos hacer una copia de seguridad a través de iTunes. En este caso, tengo el nuevo modelo. Selecciono que sí. Pulsamos sobre Use Boot. Y aquí lo que nos pide es que tenemos que dejar el iPhone en modo de recuperación. Si sabéis hacerlo ya, lo hacéis. Si no, apagáis el iPhone y pulsamos Next. Pulsamos a la vez 10 segundos el botón de Power y de Home. A los 10 segundos soltamos el de Power, pero mantenemos el de Home pulsado hasta que empiece el proceso en el ordenador. Aquí vemos como me dio un error, así que voy a intentarlo de nuevo. Pulsamos OK. Pulsamos para atrás. Importante, tenemos que seleccionar otra vez Select IPSW. Seleccionamos la versión 6.0 del sistema operativo. Aquí la tenemos. Pulsamos Abrir. OK. En mi caso, Yes. Otra vez Use Boot. Y ahora ya lo voy a dejar en modo de FU, que son 10 segundos el botón de Power y de Home. A los 10 segundos suelto el botón de Power y mantengo el de Home pulsado hasta que empiece el proceso en el ordenador, como habíamos comentado antes. Ya empieza, ya podemos soltar. Esperamos. En el ordenador ya no hay que hacer nada más, así que nos pasamos al iPhone y le vamos a dar a Cámara Rápida hasta que finalice. Aunque de todas formas el proceso solo dura 30 segundos. Una vez que se encienda ya nos va a dejar entrar en Zidia, pero seguimos estando en modo Semi-Tethered. Así que lo que hay que hacer es lo que comentábamos al principio. Instalar el ajuste para dejarlo en modo Antethered. Pero le vamos a dar para adelante hasta llegar a ese mismo instante. Lo dicho. Buscamos Poxyspine. Lo instalamos. Y una vez instalado, vamos a reiniciar el dispositivo para comprobar a ver si queda en modo Antethered. Lo encendemos. Le damos a Cámara Rápida. Y una vez encendido, vamos a intentar abrir Zidia. Y vemos como se nos abre. Podéis suscribiros a nuestro canal si queréis recibir notificaciones de nuevos vídeos. Pulsar manita arriba si os ha gustado y así ayudarnos para que sea más valorado y resulte de interés a más gente. También podéis agregarlo a favoritos para futuras consultas. Y si queréis uniros a nuestra comunidad de AppleManiacos.es, solo tenéis que registraros una cuenta en el foro. Así que nada. Nos vemos en el foro o en el próximo vídeo. Hasta luego.